Muy bienvenidos a un nuevo video de Nanatsu no Taisai Grand Cross Donde el día de hoy pues salió nueva actualización, de hecho nueva actualización Y una actualización hermosa, preciosa de 3 horas Pero realmente está bastante buena porque metieron muchísimas pero muchísimas cosas Y esto es lo más importante Así que el día de hoy vamos a analizar esta hermosura Que si bien es cierto, lancen por ella, de una vez les adelanto Gasten algunas gemitas, espero que la saque pronto Yo, como se pueden dar cuenta, no tengo ni de gemas Lance 4 multis, 3 multis vacíos, 1 aperico y ya está Y de hecho el día anterior había comprado el aperico, así que F Así que vamos a analizar esta personaje que la verdad es muy rota, es bastante buena Así que let's go, vamos con su primera habilidad Influye un daño al 120% de ataque, está nada mal Y consume un orbe del movimiento definitivo, así como Bancito Rojo Cosa que está muy bien Esta es la misma mamada, pero causa un 300 de daño Y la tercera habilidad consume 3 orbes del medidor de Ultimate Así que está brutalmente genial señores Y un 450% de daño que no es tan mal, lástima que solamente es por un enemigo No mentiras, será muy roto que fuera para todos los enemigos De hecho, la verdad, muy roto Segunda habilidad y pienso que la más importante Y por eso es que se va a utilizar también bastante Aunque la primera no es que, o sea, por favor Sirve muchísimo para PvP Segunda habilidad, cubo perfecto Perfect Cube, crea una barrera alrededor de todos los aliados Durante dos turnos, equivalente al 150% de un ataque enemigo Obviamente, cosa que está brutalmente genial O sea, el escudito, el cubo se los va a comer muchísimo De hecho, esta Merlin en la Japo En alto rango Se utilizaba en muchos Boss Rush que he visto Así que la verdad, está muy genial Bueno, que se enfrentan contra esos jefotes Super, hiper, mega grandes Así que la verdad, está muy bien Se utiliza muchísimo Así que va a ser muy útil De pronto, al principio para PvP Pero después va a ser muchísimo más funcional Segunda habilidad La misma mamada Durante dos turnos Pero no es un 150% Sino un 225% de ataques que recibe Así que está muy bien Y la última, de nuevo Por dos turnos Lo aumentan los turnos Hubiera sido genial Tres turnos, chaval Hubiera sido lindo Pero 375% de ataques Y ojo, es que no es solamente a ella Es hacia todos los aliados Lo que la vuelve aún mucho Pero mucho más rota realmente Y si es un muy buen escudo Y para terminar El ultimate Neito Inflige 540 de ataque Sobre un enemigo Y deshabilita las habilidades ofensivas Durante dos turnos Ojo, chaval Que eso es realmente bueno Nada de ataque A menos de que se quiente en el estado Durante dos turnos Y eso es realmente muy bien Y con Arturito Joder, prácticamente un 90% más De porcentaje de ataque Así que la verdad Está muy bien Me imagino que funciona cualquier Arturo Dudo que sea el Arturo roto Así que creo que hay dos Arturos No, así que la verdad Funcionaría muy bien De Link Y aparte ahora Con la nueva actualización Si tú colocas un Link Especial O sea, prácticamente el que pide Aumenta Y eso está muy genial Para poder empezar de primero Aumenta 1000 DCC En el puntaje final O sea, si tú tienes 83.500 Y el Hendrickson super roto Tiene 84.000 Si tú equipas Un Link Del que pida En estas habilidades De un personaje Pues ya no vas a tener 83.500 Sino 84.500 Y vas a empezar primero Que el Hendrickson roto De la parte de la historia Así que la verdad Está muy bien Este personaje es muy bueno Si les soy sincero Si pueden conseguirla Consíganla Es de igual Bueno, no sé Si es igual Yo creería que está mejor O prácticamente Es que junto con Van Son realmente Pero realmente Bastardos Ojalá la tengan Con pocos orbes Ahora Una cosa que me cagó De esta actualización Y que está en la página Oficial de ellos En serio En serio da rabo O sea, en serio da rabo Porque yo Yo lancé Bastantico por el Van Porque El Van es uno De mis personajes favoritos Bueno, de hecho Tengo muchísimos Aquí en esta serie Y lo quería Porque pues Ustedes saben Que actualmente El Van es excelente Para farmeo Gana ataque Gana vida Quita ataque Quita vida O sea, es un bastardo Completo A todos los enemigos Y yo dije Pues voy a lanzar Quiero lanzarlo Si lo meten a la premium Pues perfecto Ya va Lo meten a la premium Y no Lo van a meter A la coin shop Que si bien es cierto Se esperaba Se esperaba No era asegurado Entonces Los que gastamos Porque me incluyo Porque yo gasté También bastanticos Gemas En el pinche Bancito La cagamos monumentalmente Porque el Bancito O quien sabe Cuando Porque no dijeron Fecha Podría ser Una semana Dos semanas No sé Va a ser metido En la coin shop Por 30 monedas Posiblemente Así que supremamente Hiper Mega Ultra F Y Posiblemente La Merlin Le vaya a pasar Lo mismo Posiblemente Es que se pueden dar cuenta Joder Es que Ah bueno Esta fue una Otra de las actualizaciones Que también me gustó Que le meten El iconito Para uno Poderse dar cuenta Exactamente Porque hay veces Uno como es nuevo Uno dice What the fuck Este man Quien es Ya uno viendo Los estos Y aparte No le puede dar click Ahí Y puff Ahí están Todos los ataques Todas las habilidades Eso es una actualización Hermosa Para los nuevos Pero volviendo al punto Aquí está la Merlin La que me congela Pero no Está el hijo De tu pinche Madre de Van Así que Es una cagada Monumental Chavales Que le dieron Por lo tanto Si tienen tickets SSR Lanzarlos Sin problema Que no va a estar Ni Van No va a estar Merlin Así que Don't worry Que de hecho Los voy a lanzar Próximamente También ha habido Muchísimas más Actualizaciones Pero me gustaría Hablar de ellas En otro video Quizás no lo hable No lo sé Metieron actualizaciones Muy bonitas De la guild Que creo que es lo más importante Metieron actualizaciones Del chat Ya está De la guild Es muy bonito Ya está como un poquitico Más ordenado Creo yo Que si bien es cierto Los que no tengan guild Los invito a mi guild Thunderson De una vez la publico Ya está Ya está Y está muy genial Así que La verdad Me gustó mucho La nueva actualización Que ahora ya no sé Cómo salirme Y ya está Creo que Poco o mucho Fueron Actualizaciones Bastante interesantes Ah bueno Esto también Esto me gustó muchísimo Porque a veces Es muy fastidioso Así que La verdad Aguanta un cojín y medio Y recuerden Los nuevos eventos Que salieron El día de hoy Esto es bastante importante Ojo Este evento Es muy bueno Muy bueno Porque te consigues Estos tickets Y estos tickets Te da Colgantes SSR Ojo mire Colgantes SR Cuernos Alas Agua vital Sangre demonio Que si les soy sincero Les soy sincero Lo más importante De todo esto Ya está Los colgantes Esto es lo más importante O sea Conseguid estos pinches colgantes Sea como sea Creo que dan 50 diarios No recuerdo muy bien 50 diarios El evento dura 16 días Dos semanas Así que Se van a poder comprar Muy buenos colgantes De evolución Los cuernos Se farmea mucho Sacando Así que Esta sangre demonio Se puede Fusionar Así que No hay pedo Esto No La verdad Lo más importante Es esto Los colgantes De evolución SSR Para poder evolucionar A Un personaje SSR Y se licaron Bastante eventos Bastante bonitos Así que Reclamen Todos los avisos También otra cosa Que colocaron Acá Fue Ya está No No recuerdo Creo que Era la misión diaria Accede a otro A un panel Donde se ve muy bonito Que si bien es cierto Se ve muy bonito Pero Se demora más Es un panel más Así que Ya está Pero de hecho La verdad Es muy buena actualización Voten por Merlin No sé cuánto Sinceramente Aquí está un poquitico Jodido Conseguir las gemas Que si bien es cierto Por la aldea Te ha dado multi El pvp te da Muy buenas gemas Dependiendo de lo que quedes Pero de igual manera Se vienen personajes Muy rotos Como el gozer Se viene como el meliodas Demonio Y de pronto En uno o dos meses Se venga el papu Escanor Dios Papu 100% Real no fake Así que Ya está Traten de No exaltarse Mucho Yo creo que Cuatro multis Es más que suficiente O al menos Hasta llenar La barra Que yo no sé Si la llene Porque Así que por último Voy a lanzar Mis 5 tickets SSR Ahí vamos a lanzarlos Uno por uno Y ya está Voy a finalizar El video así Así que Uno por uno Que puede salir Puede salir Meliodas Verde Que es muy bueno Que ya lo tengo Pero pues Un dupe no vendría mal La puede salir A Elizabeth Puede salir La Merlin A mi de hecho Esta Merlin Me gusta mucho Porque sirve mucho Contra el demonio rojo La Perico Ya la tengo dos veces El Guiltonder Este es el boost No este es el que defiende Si este es el que defiende Este es el El Vale este es el que defiende El Hellrun es bastante bueno Slider Este es el azul El azul es muy bueno Es brutalmente bueno Quita un montón Y Arturito Que es un Excelente boost Así que Let's go Vamos a lanzarlos Uno por uno Esperemos que me salga Algo bastante Yo quiero Arturo Me gustaría Arturo Y Merlin Creería que son Los que más me importan En este momento Sinceramente Oh SSR What the fuck Esta semana Haré directo De Nanatsu no Taisai Así que Estén pendientes Por favor Al grupo de Care Libro Vamos Arturito Merlin Chaval Arturito Merlin Y ya está Tómalo perro Voy a dejarla Uno por uno Porque la verdad Me encantan Las animaciones Son hermosas Chaval Las animaciones Son hermosas Vamos Arturito Merlin Arturito Merlin Bueno al menos Es nuevo Kingo Kingo gordete Que hace esta mamada Esto está nada mal Nada mal Nada mal Pero pues Al menos es nuevo Let's go Con el segundo Un Arturito Merlin Yo con esos Con alguno De esos dos Si se pueden los dos Caería recontento La verdad También no sé Yo siento que Que el porcentaje De los banners Está muy bajito Ese 3% No parece 3% Si les soy sincero O sea Tiré 3 multis Y Oh What the fuck Tiré 3 multis Y de los 3 multis Solamente me salió uno Es una mierda Es una mierda Eso Vamos Let's go Kingo Perdón Arturito Arturito O Merlincita Ah este es otro What the fuck Habían dos Ah que verga Güey yo sé Yo sé que me Yo sé que estoy gordito Y todo Pero no mames Güey O sea Porque tienen que salir Los dos pinches King gordos Que mamada Al menos son nuevos Así que Pero aunque esto No es como bleach Que se puede sacar Ah ya está Ah Uno Últimos 3 Por favor Arturo O Merlin Si se pueden los dos Bienvenido sea No dupes Quiero nuevos Arturo O Merlin Sería de frutisima madre Que me salen algunos Los dos Es que Merlin Sirve muchísimo Bueno aunque Gustavo También Gustavo SSR Si se evoluciona Puede congelar Con su segunda habilidad Así que Pero Merlincita Es Merlincita Chaval Merlincita Es Merlincita Y también Y también Quiero que llegue Escanor Güey Para las animaciones Con Escanor Son hermosas Vamos Veo Arturo Veo Arturo Güey Veo Arturo Güey Arturo Si señores Arturito Bien Excelente Muy bien Muy bien Excelente Boost De hecho se utiliza mucho en pvp Así que Está muy bien Ay bien Excelente Arturito Vamos por Merlin Ya está Vamos por la Merlin Merlincita Y ya está Me va a cagar Realmente que el ban No salga Aquí en este banner De hecho por eso Las estaba guardando Pero ya no sale Así que F Y aparte gasté gemas adicionales Que se puede obtener gratis En la Coin Shop Así que Es una cagada monumental Pero bueno Vamos Merlincita Ya que no me salió la rota Sálgame la que congela Por favor Al menos son tres nuevos Eso está muy chido Vamos Veo Merlin La veo La veo La veo Uff Vale 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 Esta Elizabeth La quería Esta Elizabeth Es muy buena Es muy buena Es excelente Healer De hecho Pues yo también Tengo la otra Que es la SR La roja Si mal no recuerdo Pero esta también Es muy buena Cura bastante Cura bastante Pega decente Pero esta Cura bastante Y rellena dos orbes Del especial Así que está muy bien Tiene con King Oh genial Y tengo al King Así que es un 1000 CC más Así que está muy bien Y cura cuánto 420 Y bueno 60% No es mucho Pero bueno En curación Aguanta Pero bueno Vamos con 4 personajes nuevos Cosa que está muy bien Y vamonos por la última Que va a ser Merlin Esta también la quería De hecho Pero la verdad Quería más a Arturo Y a Merlin Así que vamonos Con el último Single SSR Me gusta Y espero que estos tickets Sean un poquitico más frecuentes De que los den Así que la verdad Está muy bien De hecho Comprando un pack especial Te dan un ticket SSR Así que Ya está Vamos Merlin Yo sé que puede salir Merlin 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 Let's go Vamos pinche Dame poder Pinche gato Empate Vamos Merlin Sita Veo Merlin Oh El azul No No es el azul Ah no Este es Grimor Yo pensé que era Hoser Esto Hoser No El Bueno igual es verde No sé que mamada Es este wey Este es el que Genera escudos Pero solamente para él Es la cagada Y con el especial Ah no Se aumenta bastante La defensiva Pero solamente para él Si fuera para todos Va y venga Nada pues No no es tan bueno La verdad No 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 me parece tan bueno Así que no sé no mami Leones Muchísimas gracias Por estar en el directo En el video Perdón Es que directo Espero que le salga A Merlin Que la verdad Está muy ¿Saben qué? Al Chile Esto le voy a dejar Para el directo Mejor No sé no más Nos vemos en el próximo video Espero que le salga La hermosa de Merlin Que la verdad Está muy Pero muy buena Sirve tanto para PVE Como para PVE Así que no sé no más Nos vemos en el próximo video De Nanatsu No Taisai Gran Cross Chau chau